Proceso de elección de candidato único o centro democrático, ¿cómo están las posturas? Hay posiciones muy distintas. Yo lo que creo es que debemos buscar un mecanismo donde la base y la militancia del partido se expresen, tengan la oportunidad de hacerlo y que el candidato del centro democrático debe ser aquel que refleje mejor el carácter y las ideas de esa base y esa militancia del partido. El único consenso que hay, permítame preguntarle, es vicepresidente Álvaro Uribe. La idea de que le podemos estar haciendo trampa a la prohibición de la reelección, me parece que debe evitarse, debe evitarse como mensaje. Yo creo que el presidente lo tiene claro. Sería formidable, usted se podrá imaginar, cualquier fórmula con el presidente Uribe tiene un porcentaje mucho mayor de posibilidades de éxito. Sin duda, pero son más los afectos que los desafectos al presidente.